Miguel Fernández con cine de autor Sí, Mario, vamos a hablar de Wes Anderson más precisamente es un director norteamericano bastante reconocido en términos de crítica en términos de audiencia es de una generación de esos que salieron en los años 90 segunda mitad de los años 90 y que tienen una impronta de esos que conservan el nombre de fierro más o menos los que te pueden arrastrar la gente a la sala se viene la nueva película de Quentin Tarantino la nueva película de Christopher Nolan la nueva película de Wes Anderson esos tipos que se imponen por encima de capaz todo el enorme elenco que pueden llegar a convocar hace poco Mariana Enríquez nos hablaba de Oppenheimer que era la nueva película de Christopher Nolan tipos que acumulan una cantidad de estrellas impresionante capaz que para una sola escena tipos que cobran una pequeña fracción de lo que cobrarían habitualmente porque quieren trabajar con estos directores y Wes Anderson es uno de ellos en estas últimas semanas se estrenó su más reciente película que es Asteroid City está en salas la pueden ir a ver en el cine Lorca tienen descuento los días martes si quieren verla si no, bueno va a llegar en breve a alguna plataforma la película tiene un elenco de esos que son imposibles Tom Hanks Scarlett Johansson Margot Robbie que es la chica de Barbie está Edward Norton está Brian Cranston que es el Heisenberg de Breaking Bad está Steve Carell el protagonista de The Office tiene una cantidad de actores que es inmanejable pero bueno son actores que quieren trabajar con este director que acumula una cantidad de figuritas como si fuese el álbum de la selección y el tipo lo puede hacer lo hace lo viene haciendo desde hace ya 20 años desde sus primeras películas acumuló ensambles enormes es un director que ha hecho muchas películas que tienen una una impronta bastante particular capaz que han visto alguna de las más conocidas son Los excéntricos Tenenbaum tiene unos 20 años de esa película El gran hotel Budapest es de las más recientes le fue bastante bien cuando fue el momento de los Oscars del 2014 2015 y es un director si quieren descubrir si no vienen en alguna película en Star Plus me fijé tienen 8 casi todas así que el que tenga Star Plus que tiene los partidos ahí para verlos puede ver también se puede meter una película de Wes Anderson si quiere pero bueno les digo es un director que tiene una impronta muy marcada en términos narrativos y visuales en términos visuales es como que desarrolló un estilo muy particular que hace que la película sea la peli de Wes Anderson hace planos simétricos él busca el centro de la habitación y en base a eso te construye la escena todo muy colorido con una paleta de colores siempre muy particular las imágenes se ven realmente muy bien son siempre como cuadritos que están esas cosas que te da como placer el verlas pero además también en términos narrativos hay una forma de particular de personaje que él escribe él no te escribe una persona una persona que vos podrías conocer te escribe un personaje con todas las letras tipos con un montón de señas particulares personajes excéntricos disfuncionales atípicos que puede ser un intelectual tremendo o un terrible enabo pero no hay punto medio todos interactúan en una línea del absurdo que realmente sabe manejar muy bien y que es el mejor en lo suyo encontró la forma de hacer un tipo de película que no se lo puede se lo puede llegar a imitar pero nunca igualar es como el cine de Wes Anderson es un estilo propio vamos a escuchar un audio ahora no soy muy adepto a los audios que no son en el idioma original siento que se pierde algo pero vamos a escuchar ahora un narrador de la película de los excéntricos Tenenbaum que va a ser la presentación de uno de los personajes cuando es niño el personaje después de la película lo interpreta Ben Stiller pero es una pequeña introducción dentro de esta película que era una de las últimas de Gene Hackman antes de retirarse gran película pero sirve esta introducción de un personaje como para imaginarse todos los personajes que habitan el universo de Wes Anderson Tenenbaum desde la escuela elemental tomaba sus alimentos en su habitación de pie junto a su escritorio con una taza de café para ahorrar tiempo en el sexto grado se inició en los negocios criando ratones dálmata que vendía en una tienda de mascotas en el pequeño Tokio empezó comprando bienes raíces a los 10 años y parecía tener una comprensión casi sobrenatural de las finanzas internacionales negoció la compra de la casa de verano de su padre en la isla de águilas está hablando de un personaje de 10 años un nene vestido de traje un paquete así vestido analizando el mercado financiero y son esos tipos que bueno no te los cruzas no los conoces ese tipo de personajes son personajes que habitan ahí en las películas de Wes Anderson escuchábamos también la canción Hey Jude de fondo es un gran artista Wes Anderson y la nueva película que hizo ahora es Asteroid City que les decía cuando hablábamos al principio que es la película más Wes Anderson de todas las de Wes Anderson y eso no es necesariamente algo positivo me parece que se enrosca o se enfrasca tanto en una forma de hacer cine que es tan propia de él que termina siendo bastante artificial el producto fin a como no termina de fluir no se termina de entender cómo puede un artista siendo tan auténtico y tan fiel a su estilo termina siendo algo que no necesariamente lo termina de representar la película se ambienta en los años 50 hay un grupo de padres y chiquitos genios que van a esta ciudad Asteroid City la ciudad del asteroide en donde tienen una convención de avistaje de extraterrestres ese tipo de cosas vinculado como a la NASA y bueno es una película que habilita todo este tipo de diálogos peculiares estos encuentros este tipo de cosas que son tan importantes para el autor para este cine de autor es un autor que concibe al cine de una forma muy particular y es raro es como que él dice este es el cine que yo hago lo hago de esta forma y cómo le decís bueno no cambialo no podés decirle no tiene sentido y además al público le gusta le gusta bastante y bueno en relación a esto a este triunfo digamosle del estilo por sobre la sustancia en esta última película de Wes Anderson en este excesivo formalismo pasó algo curioso que estaba pasando en los últimos meses sobre todo en redes sociales que es algo que se empezó a ver en materia de trends las tendencias empezaron a aparecer videos hechos con inteligencia artificial ahora están los agoreros de la inteligencia artificial que básicamente dice que nos viene a reemplazar a todos que todos nuestros trabajos están en peligro bueno empezaron a aparecer algunas imágenes bastante piolas hace poco nos comimos todos el viaje con el Papa Francisco con la campera inflada parecían imágenes reales del Papa Francisco bueno ahora salen videos de cómo sería el Señor de los Anillos por ejemplo si lo hubiese hecho Wes Anderson o cómo sería Harry Potter o la Guerra de las Galáxias te aparecen las imágenes generadas por computadora del mago Gandalf centrado en estos planos simétricos de la comarca te lo hace realmente tal cual y bueno la gente se divierte bastante también hace un trend que se ve una tendencia ahí en TikTok que se ve es mi vida normal pero la dirige Wes Anderson entonces está el tipo haciendo las cosas del día a día desayuna pero su desayuno las tostadas y el café bien centradito ahí todos planos simétricos mucho color la gente se divierte con estas cosas que de alguna forma lo que hacen es mostrar este excesivo formalismo del director y de alguna forma también como despojado del alma te lo reprodujo una máquina inteligencia artificial te reproduce exactamente el plano que haría el director pero en verdad no es el plano que hace el director y que de alguna forma es lo que le pasa con esta última película se enfrasca tanto en hacer una película suya que la película termina siendo de las más olvidables de las que hizo es un excesivo artificialismo que de todas formas el que disfruta del cine de Wes Anderson va a encontrar cosas disfrutables pero hay otras 10 películas previas que realmente pueden redescubrir y que lo van a mostrar una mejor versión del director al director lo pueden ubicar ya les digo en Star Plus hay por lo menos 8 películas donde se muestra el mejor Wes Anderson si no lo conocen buenas formas de acceder a él son los excéntricos Tenenbaum el gran hotel Budapest Moonrise Kingdom películas que son realmente películas de Wes Anderson y que son muchísimo más accesibles con grandes historias con grandes personajes y que realmente les van a gustar mucho más Miguel Fernández gracias 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 Gracias.